Una tradición ancestral que preservan algunos habitantes del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, es el baño de Temazcal, del náhuatl, temazcali que significa casa de vapor, proveniente de las antiguas culturas mexicas. El temazcal es una estructura en forma de un contenedor redondo hecho en material rústico que representa el vientre de la madre tierra. Esta ceremonia se inicia con un ritual de agradecimiento y permiso a las tres fuerzas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otras representan los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Con la colocación de las leñitas, con las abuelas piedras, y posteriormente se hace el encendido del fueguito, representando las tres fuerzas primarias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Posteriormente van a acomodar cuatro leñitas más, representando los cuatro elementos, las cuatro direcciones. Dentro del ritual para entrar al temazcal, se realiza una limpieza enérgica a base de copal, para preparar a quienes pasarán al temazcal. Esto es acompañado con los sonidos del tambor, la ocarinal y el caracol, que armonizan y se muestra respeto al ritual. Es un regreso a la madre tierra, es el vientre materno de la madre tierra. Para los aztecas simbolizaba un nacimiento, un nacimiento de una regeneración. Las actitudes mentalmente, hay que regenerarse también, hay que sacar todo lo malo a nivel energético, y para eso ellos hacían su temazcal a través de danzas, ceremonias y un nuevo nacimiento, ser una mejor persona, en pocas palabras. No cualquiera puede entrar al temazcal sin antes pedir permiso a los dioses. Al oriente, se pide permiso al dios Quetzalcóatl, encargado de la luz y la sabiduría. Al poniente, Jipétotec, dios de la medicina. Al sur, al dios Huitzilopochtli, dios de la voluntad creadora, lugar del sacrificio voluntario. Y al norte, se pide permiso al dios Tezcatlipoca, lugar de la memoria humana. Al introducirse al temazcal, se entra con una reverencia y con el pie derecho, como significado de que todo se iniciará de manera positiva. Oportunidad de renacimiento, de revitalización espiritual, de una especie de vocación al origen de nuestro ser individual, de cada uno, de todas las personas en general. El cuidar la tradición, que la diversidad no pierda la multicultura. Por ejemplo, esto que traigo, es un símbolo peruano, este es un símbolo huichol. Entonces, todo esto, que es diferente a la vida cotidiana, urbana, que no se pierda. Ya estando todos en el interior del temazcal y de que se hayan introducido las piedras hirviendo y el preparado a base de hierbas para recibir el vapor mediante un calor de entre 35 y 45 grados centígrados, se cierran sus puertas para después de más de una hora volverse a abrir. Y es de esta forma como habitantes en Cozoleacaqueverapcruz preservan esta tradición, el ritual del temazcal. Con imágenes de Jorge Domínguez, para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa. ¡Gracias!